Ay, Andrea, creo que no terminamos de hacer perfiles de la maquila. Tenemos que hacer un capítulo. Sí, claro que sí. Aparte es imposible en dos capítulos, pero bueno, dos es suficiente. Oye, pero me dijiste que tenías una historia. Sí. Hay algo que me hizo recordar una amiga de un asistente. Ok. Vamos a decirle Hortensia. Hortensia, la pica flor. O la flor bien picada. ¿Y por qué lo digo? Ahorita te voy a explicar. El caso es de que, pues, lamentablemente, el día que ella entró, había fallecido un trabajador. Ok. Entonces, pues sí, los ánimos estaban por el suelo. O sea, era un ambiente diferente. Y pues ella como que no captaba eso. Como que, como que su mente no veía que... No le daba para más. Ajá. Por no querer decirlo, pero pues, la verdad. Entonces, su primer trabajo, en ese primer día le dijeron, oye, necesitamos que, pues, de la manera más delicada se haga un comunicado con los templetes que tenemos de la empresa para, pues, enviar por correo y colocar en pantalla ese fallecimiento de la persona. Y yo estaba haciendo lo mío y, pues, de reojo alcanzaba a ver su monitor. Entonces, pues, estaba haciendo el comunicado y de repente veo que está buscando en Google imágenes de tumbas. Ay, ok. Tumbas, lápidas, y así de, ¿qué pedo? O sea, antes no buscó Halloween en Google. Prácticamente, ¿eh? De hecho, ya cuando me volví a asomar, abre la diapositiva del comunicado y ya voy viendo que le está poniendo tumbas al comunicado. Madre de Dios. O sea, súper mal gusto. Les dije, esta señora está haciendo una invitación para un evento de Halloween. No, hombre. Neta, me ofendí y le tuve que decirle a los recursos humanos. Le puse dedo, me valió madre. Fui a ese tipo de personas que siempre está ahí de castroso, de, Eh, esa persona está haciendo las cosas mal. Pero me valió, me valió porque neta me sacó el tapón de ver que estaba poniéndole tumbas al comunicado. Primero me arrepentí porque dije, pobrecita, tal vez me debió haber acercado con ella para explicarle que no era la manera más correcta de hacerlo. Pero no. Qué bueno que no me acerqué. Qué bueno que le puse dedo. Porque después, ya ves que dijiste lo de a flor, no sé qué. Picada. Sí. O, ajá, sí. Resulta que resulta que resulta ser la persona más problemática porque se abrieron casos de acoso que ella incitó. Madre de Dios. Ya que estaba compartiendo sus fotos en ropa interior. Ay, no, qué bueno que le pusiste dedo. Sí, qué bueno que le puse dedo, pero no encima de ella. Sí, no, también hubiera sido un caso de acoso. Ay, estamos presentando dificultades técnicas. Pero bueno, retomando lo que vamos a hablar de este programa, vamos a hablar de lo mismo que hablamos la semana pasada. Sí, vamos a hacer una secuela de todos los temas que mencionamos la semana pasada porque ustedes no lo pidieron. Ustedes no lo pidieron, pero lo vamos a hacer. Así que se lo tienen que quemar. Vamos a hablar otra vez de los personajes de Maquila porque nos faltaron varios, ¿no? Sí, hay bastantes. O sea, hay personas, bueno, ahorita los vamos a mencionar a todos conforme va saliendo la conversación, pero yo creo que igual y no va a ser suficiente una segunda parte, tal vez eventualmente sale. Ah, no, ya, párale. Va a ser una saga impresionante. Vamos a promocionar también a Marieta como la mascota. Hay dificultades técnicas. Es que ustedes no saben, pero a Brando le encantan las sagas largas. Entonces, no, Brando. Qué feo escucho eso. Quiero hablar de las enfermeras. No trabajo en el IMSS para que nadie se vaya a asustar y me vayan a reclamar al rato de, ¿por qué tienen servicio tan culero? No, es mi culpa y yo no me competen. Ni tampoco le pidan citas, ¿no? No les puedo dar. Bueno, depende de quién seas. Desesperados. En el IMSS, en el IMSS. Ah, sí, en el IMSS. Al igual que en el IMSS, también hay enfermeras que son bien culeras. Por ejemplo, me ha tocado trabajar de todo, con todo prácticamente. Drogadictos, putas. Me tocó trabajar con una enfermera que no era culera, pero sí era como que medio estricta en su forma de ser. Pero se te podías llevar bien con ella. Lamentablemente, no tenía ni puta idea de qué es lo que estaba haciendo. Llegó un trabajador, se sentía mal porque se acababa de enterar que su novia estaba embarazada y él no estaba preparado para eso. Entonces, se le subió la presión. Y la enfermera lo confundió con un par respiratorio, el paraceto. No sé cómo. Le empezó a dar respiración de boca a boca. Le empezó a indicar el RCP. No. O sea, neta, le empezó a dar los golpes en el pecho. Y le empezó a hacer la respiración sin el instrumento. Ah, porque para hacer el RCP, resucitación cardiopulmonar, necesitas un instrumento que vea en la boca. No es nomás llegas y besas a la persona. Usas un plástico para que sea más higiénico. Lo aventó contra la mesa y le empezó a besar. Prácticamente le empezó a besar. Ay, no puede ser. Y pues toda la planta se enteró. Y por reputación me prefirió irse. Ya después se fue. Llegó otra súper buena onda. Me llevaba muy bien con él. Yo la verdad no me llevaba muy bien con la gente de mi departamento. Era contar a las personas. De repente nomás como que llegó un predicante. Me caes bien. Pero se iban porque no aguantaban la carga. Entonces de repente llegó una enfermera que era súper cool. Y puedo decir su nombre libremente porque me cae muy bien. Adela, saludos donde sea que estés. Ay, vamos a empezar con los saludos, joven. Adela era una persona muy cool. Le valía madre todo. Mandaba la chingada todo. Y eras buenísima en su trabajo. Muy buena todavía actualmente. Entonces hay de todo prácticamente en la maquila. Así como lo hemos mencionado en otras ocasiones. De que hay gente muy cool y hay gente muy culera. Ella es de las personas que entraba dentro de la categoría cool. Era culerísima en actitud. Es culera en actitud. Pero al momento de que le toca trabajar, es buenísima. Creo que ese es otro perfil que no tenemos en la lista hoy. Pero ahorita que lo mencionas, está esa gente, ¿no? Que es así mal pedo. Que es culera con la demás gente. Pero que en su trabajo es impecable. Sí. Es como esas abuelas de la vieja escuela que te trataban de la chingada. O sea, los nietos casi los pateaban. Nomás les trataba patearlos. Pero sí, de que los regañaban y todo. Y al final les decían, ¿vas a comer o no? A veces se preocupaban por ti. ¿La quieres de leche a perro? Ajá. Entonces se preocupaban por ti. ¿Quieres postre? Ok. Se preocupaban por ti. A pesar de que te regañaban bien intenso. Había una que odié con toda mi alma. Nos acusaba. Nos ponía dedo. Ella no era una liada de mi departamento. A pesar de que estaba ligada con nosotros. Se enfocaba más en irle a chismear siempre recursos humanos. ¿Por qué? No sé. Pero una vez me cansó. Y como teníamos una política en la que no se podía vender dentro de la empresa por catálogo. Ni cosas independientes. Pues yo dije, ah, chinga tu madre. Y pues obviamente le fue mal. Y se molestó. Y trató de vengarse. Pero pues no se le cumplió. Sí. Porque ese es otro perfil. Los que venden de todo en la maquila. Sí. Ese es un perfil muy común. No nomás en la maquila. Sino también en... Pues en el Oxxo, ¿no? Ahí también venden. Pues es que tienes que abrir tu capital. Tiene que entrar de varios lugares. Entonces existe la gente que tiene que vender. Y que te vende, pues, de catálogo. Que te lleva ahí sus perfumitos. Todos comprados en el Loody Free. Que te vende zapatos. Pero yo no sé por qué casi siempre cuando describen a la persona que vende cosas en el trabajo. Lo describen como si fuera, no sé, siempre el asistente, la secretaria. Pues no sé. Ahora estoy pensando, acordándome de ejemplos. Y sí, tienes razón. Realmente son personas que... Pues casi siempre es la recepcionista, ¿no? O la asistente del jefe. Que trae su cataloguito para vender. Sí, sí, sí. Estás en lo cierto. Sí, y eso es completamente falso. Por ejemplo, yo vendo pollos. No, no es cierto. Tú vendes también por catálogo, ¿no? Yo, perdón. Claro que no. Que te he vendido. Me debes tres toppers, estúpida. ¿Por qué te estás haciendo? No, en todo caso, yo vendería sextoys. Creo que es lo de hoy. Sí, sí, sí. Yo creo que la gente, aunque esté pobre, los compraría. Me debes tres consoladores, estúpidas. ¿Por qué te vas a hacer? No quisiste decir que eran consoladores, ¿verdad? Por eso dijiste toppers y te quemé. Perdóname. Pero pues son toppers porque, pues, me topean bien rico. Ay, qué horrible. Me olvida que esto lo escuché a mi papá. No sé por qué estoy diciendo esas cosas. Pero ¿sabes qué? Hablando de los toppers. No, no, no. Hablando de los toppers, la gente que come en la oficina. Esa gente que lleva su toppersito. Espérate, esa gente hay hasta en la escuela, ¿eh? O sea, en la escuela, en las maquilas, en cualquier lado. Lleva su topper lleno de comidita. Gracias a Dios, a veces no llevan atún, pero otras veces sí. Y se lo calientan en el microondas de los comedores y se van a sentar a su lugar. Aunque compartan en la oficina con seis personas o con diez o con quince, se lo llevan a su lugarcito y se comen su comidita ahí. Y apestan toda la oficina. Mira, yo no puedo decir mucho al respecto. Tú eres uno de esos, ¿verdad? Sí, yo soy uno de los que comen su escritorio. En efecto, en efecto. De hecho, actualmente lo sigo haciendo y no me da pena decirlo. Pero es que yo no llevo comida apestosa. ¿A eso crees tú? O sea, la gente que está comiendo nunca se da cuenta. Ay, por favor, has visto mis alrededores. Es puro cerro. No apesta, porque yo le he hecho cancán de parisito alrededor para que no apeste. Y para que huela peor. Saludos, Golden. Ese es otro personaje que después lo vas a mencionar. Y eso lo he hecho desde que empecé a trabajar. O sea, desayunaba en el escritorio. Pero más que nada desayunaba en el escritorio porque si te ibas al comedor te has contado media hora. Y después para la comida nomás ibas a tener otra media hora y pues no manches, tenías que atragantar. Y a mí me gustaba irme la hora completa, claro que siempre me pasaba del tiempo y me valía madre. Y largarme por un café. Pero eso es todo. Y ya después me tocó trabajar en un lugar donde casi, casi te linchaban si comías en el escritorio. Porque como no eran cubículos altos, le decían espacios abiertos. Por espacios abiertos eran, que eran a la mitad, pero no eran cuadrados. Eran escritorios largos que se compartían entre cuatro personas. No, eran entre seis. Ajá. Pues, ¿no se querían ahorrar en espacio o qué? Y me da un chorro de coraje hasta, porque pues yo he trabajado en las cuestiones de salud. Y la persona de recursos humanos todavía me decía, Ay, por enfermarte ni te preocupes, ¿eh? Se enferma uno, se enferman todos. Se enferman todos. Y yo, no mames, eso no está bien. ¿Cómo lo harán con el COVID ahora? Nuestro gerente está súper de acuerdo en que compartamos bacterias. Y yo, no es cierto. Pero sí, hay personas que llevan su tópera, apestan de todo. Pero ¿sabes qué es lo peor? No nomás apestar ahí tu lugar. Anunciar que vas a comer. O esas personas que a cada rato están pensando solo en comida en lugar de su trabajo. Y están a grito pelado. Ay, ¿qué vamos a comer hoy? Ay, ¿qué vamos a comer mañana? Ay, Juanchita, hay que hacer tortas. No, ni nada más en el trabajo. En su casa están igual. Sí, ya estaban en plena junta y luego de repente me tocó. Había una persona, Wendy. Se llamaba Wendy. Wendy, saludos. Wendy Zulka para todo Perú. Háganle Google, YouTube para que sepan de lo que estoy hablando. Es muy popular ese personaje. Wendy era un personaje en el que pues siempre estaba interrumpiendo las juntas. Por ejemplo, estaban viendo números métricos y todo. Y de repente, si de algo que quieran agregar, levantaba la mano. Bueno, quiero nomás comentarles que les mandé un correo para que cada quien traiga. Sí, porque estaba comiendo. Toda la vida traía la boca llena. No de orgullo, sino de comida. Quiero decirles que se mandó un correo para decirles que todos van a participar en el tortón. Y todos así de... ¿Qué? Todos vamos a traer mayonesa, pan de barra, jamón. O sea, sacaba toda la lista de ingredientes y ahí se le iba la otra media hora de la junta. Ay, qué horror. Yo no sé en qué empresas trabajaste. Verás que permitían eso, ¿eh? Pues en loncherías, al parecer. Pensé que estábamos hablando de la maquila. Ahora no, nunca supe cuándo cambiamos a la lonchería. Y también trabajé en una menudería. Y recientemente me acabo de mudar a Menudería Jalisco. ¿Sí o no? Ay, no sé, pero... No, Guadalajara. ¿Eh? Tampoco me patrocinan. Ay, perdón, no pase geografía. Ay, joven, ya nos dimos cuenta. Confundí el estado con la ciudad. Bueno, tal vez ellos sí nos quieran patrocinar. Por eso no se va de viaje. Pues primero la tenemos que fundar porque no existe la menudería de Jalisco. Voten, por favor, si quieren que fundemos la menudería de Jalisco. Patrocinado por Marieta. Mándenos los comentarios. La Marieta va a estar ahí a la entrada recibiéndolos. Ay, perdón. Regresando al tema. Sí, estas personas, o sea... Está bien que se hagan convivios. Pero si tu vida gira en torno nomás en... ¿Qué vas a comer? Está un poquito triste. O sea, como que no te queda mucha esperanza de qué vas a hacer al día siguiente, sino vas a pensar en hoy atún, hoy de jamón, en sándwiches, o sea, no sabes. Pero ¿sabes qué? Buscar a esas personas al final, yo creo, no las que comen todo el tiempo. O sea... ¿Sabes qué? Buscar un refri lleno. Engordar. No, 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 no. Los que hacen ese tipo de... Del tortón, por ejemplo, que dices. Que trataba de incluir a todos. Pues yo creo que querías ser incluida, ¿no? Porque no falta. De ese personaje en la maquila. Ah, sí, porque era súper teta. Ajá, sí. Entonces buscan que de alguna forma la gente las incluya en su... En su vida laboral, en su ambiente social ahí dentro de la maquila. Y están buscando cómo llegar, ¿no? Como que les digas, ¡ay, sí, vente! Come con nosotros. ¡Cáele! Pero, o sea, yo creo que para eso, bueno, en mi opinión, recursos humanos se tienen que encargar de la inclusión de cada persona dentro de su departamento, ¿no? Ay, ¿tú crees? Sí, o sea, digo, si haces de entrada un comité, se ha escuchado ridículo, pero un comité de bienvenida para esa persona que va entrando, pues te evitas la pena después de tener que estar luchando para ser aceptado dentro del mismo grupo de personas con el que trabajas. Ay, pues dudo que funcione, ¿eh? Ay, me voy a postular a recursos humanos. Sí, no, postulate para que te corran. Hola, yo soy un senador, digo. No, es que no, o sea, el que recursos humanos se haga un comité para que te den la bienvenida no quiere decir que les vas a caer bien. No, o sea, no me refiero a que necesariamente les voy a caer bien, pero igual que no tenga que ser la persona que va entrando ese esfuerzo para ser aceptado. Pero ser aceptado en el área laboral, ¿te refieres? Sí. O sea, en, ay, yo soy de su equipo, aceptenme. O en, ay, invítenme a comer, o sea, es que son dos cosas distintas. No, o bueno, a ver, creo que ya me confundí. Yo me refiero más que nada para que la persona pueda trabajar uniformemente con su equipo de trabajo. O sea, si aceptas a la persona, sí, en lo laboral. Yo siento que si aceptas a la persona, te puedes evitar muchas rivalidades al final del día de que, ay, esa persona me caga porque siempre hace todo malo. Ay, esa persona me caga porque nomás quiere hacer lo suyo y le vale madre el equipo. O sea, ese tipo de eventos o situaciones llegan, en mi opinión, llegan a crear como que, no una conformidad, pero si no como un estado más pacífico del equipo de trabajo y crea esa unión o esa unidad o como se diga. Entonces, yo extraño trabajar en ese tipo de acta llorando. Es que la verdad es muy cómodo cuando haces ese tipo de cosas. Y lo digo porque ya me tocó trabajar en un lugar. Lo digo como si había trabajado en 50 lugares. Pero yo creo que me ha tocado trabajar, creo que me tocó todo esto por trabajar en un lugar bastante tiempo y como pasamos por muchas transiciones, creo que por eso me puedo sentir relacionado con varios aspectos. Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero ahora que mencionas eso, me viene un perfil a la mente, que es el, pues, no sé de qué manera llamarle. Podría decir que es el dinosaurio de la empresa el que lleva toda la vida ahí y no necesariamente por eso tiene que ser viejo. O sea, puede que lleve un año, si quieres. Pero ya siente que es su territorio. Y ya siente que lo sabe todo y que nadie más puede llegar a hacer lo que él hace. Entonces, ese es el que crea conflicto, creo yo. Cuando llega alguien y quiere armonía. Entonces, es ahí donde se le vuelve difícil la RH, yo creo, porque me ha tocado ver a personas que llegan... Normalmente una persona nueva llega con toda la buena actitud y quiere estar bien y quiere trabajar bien. No llegas a la empresa pensando, mierda, ¿no? Bueno. Pero, bueno. Pues sí, entiendo que el problema sí son las personas que ya tienen también mucho tiempo dentro de la empresa. Pero, pues, ¿qué puedes hacer? Sácalos, ¿no? La solución más fácil. Es cierto, hay personas que ya igual y se van a jubilar y entonces no tiene caso. O sea, no es su culpa que no sea más sencillo para ellos adaptarse a la nueva modalidad. Sí, además en la escuela creo que nunca te enseñan a convivir en el área laboral, ¿no? No, en la escuela te enseñan mucho a competir. Sí, actúe a ser mejor y bla, bla, bla. Pero rara vez te dicen como que tienes que cooperar, que tienes que enseñar al otro, porque también es ese perfil que no quiere enseñar nada. ¿Sabes? Que creo que entra en este mismo. Entonces, sí, no te enseñan. No te enseñan nada de esto. Pero igual esas personas también que quieren ser incluidas tiene que ver mucho a cómo ellos se ven. Por ejemplo, yo siento que las personas que siempre llegan al trabajo como si fuera una pasarela de modas, algo quieren a huevo expresar, ya sea de, ah, yo tengo dinero y tú no. No mames, si estás trabajando en la maquila es porque no lo tienes. Sí, 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 definitivamente. O te gastas tus dos mil pesos en comprar tus zapatos. Sí, yo no sé por qué se sienten fashion models. O sea, vamos todos a trabajar porque siempre te tienes que ir con un mega tacón o vatos porque se tienen que ir siempre, no sé, en pantalón de vestir, saco, corbata. Me reía tanto de un tipo que martes a viernes siempre iba asqueroso. Pero los lunes, por algún motivo, siempre iba de traje con corbata. Y los lunes eran las juntas en las que metían a toda la gente a una sala sin aire acondicionado a ver números. Todos los administrativos, no importaba si reportabas o no números, a todos los metían. Pérdida de tiempo completa. Casi no pasa. Ya sé. Y siempre llegaba, y él ni siquiera presentaba nada. O sea, lo hubiera entendido si tal vez hubiera tenido que presentar algún número o algún proyecto. No presentaba nada. O sea, nada más iba bien, pero pues nadie lo veía. Sí, pero pues toda la gente lo tachaba de naco. Oye, pero ¿este tipo era inteligente o no? Ah, no, era de esas personas nefastas en las que se sentía. Él caía en varios perfiles. Primero, perdón, caía en el perfil de en el todas caen. Ah, ok. De me creo guapo, pero la neta nadie lo pelaba. Y había pues alguna, o que otra persona que neta sí le creía sus dotes de galán, que todos nos damos cuenta que no los tenía. Pero caía, caía, porque yo creo que las apalabraba muy bien. El segundo perfil era el de yo sé todo, pero al final del día no sé nada. Era mucho de hablar, hablar mucho y actuar poco. ¿Y cuál era el otro? Tenía varios perfiles que lo convertían como en el ser nefasto supremo de la cuestión administrativa. Sí, y era ingeniero. Sin ofender a nadie otra vez, ¿no? Ya sé, lo dije de manera muy despectiva. Quién ingeniero, qué asco. Así déjalo. Pero el caso fuera de esto, y ni siquiera era fashion model, nomás porque llevaba su traje chafa, que ni siquiera le quedaba la medida. Eras de esos de que lo compré, la agarré de la raca, me lo puse y fin. Ni siquiera fui capaz de ajustarlo. Uf, pero le costó carísimo según él, ¿no? Según él, pero pues probablemente era Men's Fashion Depot. Patrocínenos a mí. Antes no traía la marca, ya sabes, no sé, un cinturón Dolce & Gabbana con la DG enorme. O probablemente menos van a tener etiqueta esa que trae cocida, que tienes que quitar antes de ponértelo. Ándale. Había alguna vez en una maquila una tipa que entraba en los dos perfiles. En el perfil que se juraba fashion y que también se sentía influyente porque creo que tenía como mil seguidores en Instagram. Y de pronto, sí, 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 o sea, ella decía, ay, tú sígueme, si yo te etiqueto en la publicación, seguramente vas a agarrar muchísimos seguidores. Y te quedabas como que, what the fuck. Como niña de secundaria que buscaba amigos de MySpace. Sí, en el MySpace, así, así, tal cual, la tipa ahí era también, cero inteligente la mujer. Y te preguntabas, ¿cómo chingados está aquí, no? Pero era, no, era horrible también. Y claro que jamás la seguí en Instagram, ni la busqué. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Así que influyente no era. Sí, o sea, no, influyente no fue. Pero, ¿sabes qué? O sea, esas personas influyentes, yo no sé quién se creen. Y me tocó en varias ocasiones lidiar con ellos, pelearme con ellos. Que terminaban diciendo, vas a ver ahorita cómo hablo con tu jefe y me va a resolver inmediatamente. Y yo me quedo como, pues, habla con él, no hay pedo por mí. Ah, sí, también. O sea, si creen que nomás por saltarse a alguien ya están logrando su cometido, pues, adelante. O sea, si yo vengo a hablar contigo, es porque mi jefe dijo que yo tenía que hablar contigo. Sí, exactamente. Y me da bastante risa que esas personas que se sienten influyentes, o sea, al final, por ejemplo, este caso que me tocó de que pasa, voy a hablar ahorita con tu jefe. O sea, se fue con mi jefe y le empezó a decir de que yo le dije un chorro de cosas, que lo traté súper mal. Prácticamente que fui un patán, que a veces sí lo soy. Pero en ese momento yo sé cómo comportarme. O sea, sé que dentro del trabajo no puedo ser 100% despreciable. Tengo que tener como que cierto grado en el que me puedo sentir. Sí, 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 no hay que dejar de ser profesional nunca, ¿no? Se me olvidó la palabra en español, perdón. Es ser como relatable. Acuérdate que hacemos Spanglish a veces. La palabra de hoy es relatable. Gracias. Y dales el translate, porque pues, ¿cómo? ¿Cómo les vas a enseñar? ¿El qué? ¿La traducción? Ay, pues no sé, tú dime. O sea, yo digo la palabra y tú me traduces. Pues es que no sé si entras en agradable. Esta relación no está funcionando. Voy a hablar con tu jefe y verás cómo me resalió ahorita. Brando es una de esas personas. Brando es una de esas personas que va y habla con tu jefe. Y lo mejor es cuando los jefes les dicen, si te dijeron eso, es porque eso es. Y lo hacen de la mejor manera, ¿ya sabes? Sí, en el modo de, a mí qué me importa. Que esos son los buenos jefes. Sí. Antes de acabar este programa, yo solo quiero darles un reconocimiento a esos jefes que te respaldan. Sí. Que a veces tal vez tomas decisiones, sí, 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 como tu barrio. Que tomas decisiones tal vez que no consultaste al 100%, pero tú sabes que son las mejores. Y tu jefe lo sabe también y te respalda aunque tú no le contaste. Porque sabe que lo tomaste de manera asertiva. Entonces también hay los buenos jefes, ¿eh? Hay que aclarar esa parte. Sí. Y no es cuestión de que esté cuidando o esté de niñera con la gente. No, no. O sea, si tú, si tienes un jefe que te está respaldando y te apoya y, ay, me voy a poner emocionada. Vamos a llorar juntos. Súteanos un jopaca. Porque ya, este. Si tienes un jefe así, o sea, es lo mejor que te va a pasar. Porque además también vas a aprender mucho. Claro. Porque va a estar abierto a que puedas crecer laboralmente. Sí. A diferencia de esas personas que siempre te van a usar como su chivo expiatorio y te van a aventar al ruedo. Porque pues él siempre va a tener la razón y va a querer que esté crecer sin importar que esté dañando ese equipo de trabajo. Y no, este jefe no te avienta al ruedo, se avienta contigo. Sí, se avienta contigo, que haya nopales, cactus, todos salen espinados al final del día. Pero parejo, nunca se va a sentir más que tú, entonces hay que valorar a esos jefes también. Gracias a esos jefes que nos inspiran y nos hacen seguir adelante. Espero que algún día los encontremos. La verdad yo ya encontré la mía, ¿eh? O sea, sí existen, no les estoy contando de... Y también tú seguramente has conocido alguno. Probablemente sí. Pero no lo he valorado. O sea, es que también a veces llegan en épocas de la vida en las que no los alcanzas a ver. No, es que soy una persona muy malagradecida y malcriada. Ah, ok. O sea, llega probablemente... O sea, esto es nefasto también, ¿eh? Está hablando de nefastos y es igual que los nefastos. Soy el tipo de persona de que le llega algo positivo y me quedo como, ay, está rosa. Y la tiro. Y me voy. Pero bueno, antes de terminar hablando de Televisa. Sí, no, ya. Olvídalo. Esto creo que ha sido todo en el capítulo de hoy, que creo que sí se fue para varios lados. Sí fue un poquito cabraza al monte en algunas cosas. Pero estamos aquí para mejorar. Apenas es el tercer capítulo y pues vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Así es. Estamos aprendiendo con ustedes. Esperamos que nos escuchen. Esperamos que nos recomienden. Sí, por favor. Vamos a variar nuestros temas. Compartan. Necesitamos seguidores en Instagram, por favor, síganos. Compartan, compartan, compartan. Redes sociales, los videos de YouTube, los audios de Spotify, de Apple. Compartan, por favor, para ayudarnos a que esto crezca. Nos encuentran como dificultades podcast. Porque es muy feo hablarle al viento. Pero entonces ayúdenos a crecer esta comunidad. Y recuerden que a pesar de que nos divertimos mucho haciendo eso y así dieron cuenta en el capítulo de hoy. Lo hacemos también por ustedes. Porque ustedes construyen este espacio. Así es, Coni. Gracias por prestarnos sus oídos. Yo soy Romina. No, estúpido. Romina soy yo. No me quedas tu mal. Todos somos Romina. Hashtag. Bueno, ya para cerrar redes. Publicidad. Redes sociales, Facebook, Instagram. Estamos como dificultades podcast. Twitter, estamos como dificultades P. P. ¿Por qué? Porque en el Twitter no puedes poner más. Qué triste. Nos limitaron. Nos limitan. Y recuerden pues darle like a los videos. También métanse a YouTube. En nuestro Instagram están todas las ligas. También en Facebook. Si es que ya nos siguen. Ahí encuentran todo. Todo está a la mano. Todo está en charola de plata. ¿Por qué no nos siguen? Nos despedimos, chicos. Antes de que se vuelva lo cabra. Loco, perdón. Eh, nos soltad. Ok, ya. No, perdón. No puedo meter canciones. Porque le hago el copyright. Está bien intenso. Y hasta aquí llegamos. Esto ha sido todo. Regresamos a su programación habitual. Gracias. Gracias, chicos. Bye. Bye. Gracias por ver el video